Dentro de la unidad de negocio de automoción de GMV desarrollamos tecnologías relativas al vehículo conectado y autónomo, dentro de las cuales está la cada vez más necesaria ciberseguridad. La videotribuna que os quiero presentar hoy se llama vulnerabilidades en el vehículo conectado y autónomo. Desde hace unos 10 años, los vehículos poseen una complejidad creciente a nivel tecnológico y de conectividad, llegando a unas cifras estimadas de 100 millones de líneas de código en 2025 y siendo estos datos incluso superiores a las líneas de código de los aviones. Si a eso le sumamos también el nivel de autonomía de los vehículos, con una previsión de niveles de 4 y 5 en torno a 2030, la complejidad y por tanto vulnerabilidad aumenta de manera exponencial. Pensemos que el vehículo es como un potente ordenador y que los riesgos que tenemos en el mundo IT son trasladables y en muchos aspectos como los sistemas operativos o protocolos incluso comunes. Existen muchos vectores de entrada al vehículo por los cuales pueden existir vulnerabilidades a los ataques, como son las unidades telemáticas, conexiones celulares, interfaces wifi, señales GNSS, sensores, puertos OBD, llave digital, smartphones conectados, etc. Y para poder mitigar dichas vulnerabilidades, disponemos de técnicas o herramientas que permiten su detección y mitigación, como son las auditorías de ciberseguridad, pentesting, certificaciones ISO 21434 y UNECE WP29, etc. Desde GMV somos líderes desde hace más de 15 años en todas estas técnicas y servicios sobre el entorno vehicular o de las infraestructuras utilizadas y o contra las que se conectan para poder tener entornos seguros en nuestros vehículos conectados y autónomos.